Lamentablemente queremos solidarizarnos también con el dolor de esta pérdida irreparable de la abuelita de nuestra compañera Arleth Celis, la señora Elena Zúñiga González, quien falleció ayer domingo. Nuestras más sinceras condolencias para toda la familia. Que descanse en paz, la señora Elena. Un abrazo a Arleth, por supuesto, a su familia y pues nuestro mamá ha sentido pésame y una pronta resignación a tanto Arleth como a su familia. Descansa en paz la señora Elena Zúñiga González. Un abrazo para toda su familia y pues para nuestra compañera para que Dios les dé la fortaleza de este pilar tan importante como sabíamos que era para ella, para su mamá, para su niña, para su hermana. Es el ciclo de la vida, pero no deja de doler.